qué tal amigos sean bienvenidos nuevamente a un gameplay de nier automata y pues vamos a continuar con la historia principal de 9s si en el gameplay pasado había dicho que este nuevo gameplay sería de misiones secundarias pero mejor decidí continuar con la historia principal si no mal recuerdo nos habíamos quedado apenas en la entrada del bosque vimos un flashback del rey que se proclama proclamaba el mismo rey para así formar una nación y también un reino bueno un reino mejor dicho entonces como ya nos hemos estado dando cuenta y como lo he dicho anteriormente ella se diferencia un poco la ruta de 9s con estos flashbacks cosa que no pasaba con tu vi y pues bueno vamos a continuar con esta historia ok si no mal recuerdo aquí aparecía un una máquina peculiar no creo que todavía no aparece es como un dinosaurio aquí debe de aparecer y bueno ahorita nuestra misión o nuestro objetivo es en ingresar al castillo y pues ya de ahí continuar bueno perfecto subimos de nivel nivel 40 bien bueno de paso vamos a derrotar a todos los enemigos para que pues así podamos subir igual de nivel que si es bastante importante bueno aquí ya son nivel 39 unos así que pues hay que checar hay que estar bien conscientes de que no somos no estamos por encima del nivel de estos androides vamos a ver cuántos niveles subimos en el mismo gameplay no sé si aparte de la experiencia que me dan de hackeo me dan experiencia por derrotar los robots aquí me están dando 50 de experiencia pero sin cambio pues si destruyó a más robots tomar estos estas cosas que son porque nos dan gs o puntos que estará como que líder de todos vamos a que dar lo que es nivel 46 ok una placa bollada la caballada más placas abolladas cable cortado maya berrón que vi algo también bueno bueno y y y y entonces nuestro objetivo decimos por acá espero que no y 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 bien a una cura mortal de 3 subirnos por acá para llegar al castillo hay una misión secundaria todavía no la ocupamos hacer ahora sí para el siguiente gameplay ahora sí va a ser nivel van a ser misiones secundarias hasta más tarde me imagino que sí va a estar un poco más difícil ahora salió otro de estos vuelven los a hackear bien bien pues continuamos vámonos para el otro lado no ¿Qué pasa? Ok, una nueva revelación Vamos a ver que nos cuentan Ok, eso pasó hace 128 años Bueno, pues entonces murió el rey del bosque Ok, el hijo del rey Que no sé cómo tuvo un hijo, pero ahí está el hijo Bien Bien Esta parte pues complementa a la de Tubi Como vimos con Tubi llegamos ya a un Al cuerpo del robot A la estructura y pues ya estaba llena de moho y de fango y todo eso Y pues ya con 9S vemos Que hace 128 años precisamente fue que Dejó de funcionar o murió o falleció Como quieran llamarlo El rey del bosque y dejó a su hijo, a su heredero Bien, entonces pues vámonos Que ya casi estamos llegando al castillo Vamos a hackearlos A ver que podemos hackear Vamos a hackear el grandote Ah, este se me cumplió bastante Bueno Ah, me caí Se desaparecieron Me caí por el acantilado Y desaparecieron los enemigos Nunca me había pasado Bueno Entonces pues ya es momento de Acceder al castillo Pero primero vamos a Guardar Y no tengo nada en el buzón No Perfecto Si, vamos al castillo Eh, lo que me he dado cuenta Creo que mis Pots Mejora Pots Si, no tiene nada Aquí en el láser Hmm Este vamos a ponerle el láser Y el de misil de Scanner Que casi no usamos Ahí está Bien Si nos damos cuenta Igual pues los baúles Los cofres Los que abrimos con 2B Pues ya están abiertos Y no los podemos abrir Con 9S Eh Acá no había nada No Igual ya el cofre Estaba abierto Pues empezaron a salir enemigos Lo bueno ya para de mínimo Empezar a subir también Otra vez de nivel Ok Eh Arriba hay un cofre Eh Arriba hay un cofre Bien 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 Bueno Por aquí No podemos pasar Es por abajo Una pieza Esta pieza Pertenece a una forma De vida mecánica Parece que no Que no necesitaré esto Bueno No lo necesitamos No recuerdo Si de este lado Había una caja Aunque había Nada más había esto Un mineral de cobre Eh Bueno Bien 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 Pues continuamos . Bien 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 todavía sobran enemigos 41 y obtuvimos una pieza del robodoyo ni me di cuenta cuál fue la que obtuvimos bien entonces continuemos aquí está cerrado no podemos utilizar nada ok vamos por el único camino por el que tenemos acceso a estas serpientes vamos a ver con cuántos desafíos los podemos derrotar bien a este se me dio 400 de experiencia no recuerdo sé que si aquí ya abrí el cofre ok pues vámonos un otro recuerdo hace cuatro horas en su majestad no ha crecido nada bueno No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nos explican que las máquinas no pueden entrar al reino porque ellos están protegiendo al heredero y pues ya les avisaron que hay intros, o sea, nosotros. Bien. Ah, no, pues me fui de regreso. No, 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 no. Aquí está la escalera, vamos a ver si hay más por acá, otra cosa. Bueno, bueno, arriba creo que son de esos cofres que tienen piezas que no necesitamos. Bueno. No lo cansé. Vamos para acá. Acá venimos para acá. Creo que no había ya cofres que Nainez pueda abrir en este lado, pero pues nunca está por demás. Ah, no, sí, mira, aquí está. Vamos a ver qué nos tocan, qué nos tocan, qué nos dan. Obtenido, maldición bestial, ok, un arma, perfecto. Armas, todas, maldición bestial, maldición bestial, es una lanza, ok. No hay nada más por acá. 300 Gs, y pues listo, conseguimos una nueva lanza. Por abajo no me voy porque pues ya este, vamos a derrotar a este que sí me dieron bastante experiencia con el otro. Vamos a ver cuánto me dan de experiencia, 402. Bien. Aunque vamos por aquí abajo. Les digo que recuerde ya no teníamos nada por ningún cofre por abrir de este lado, pero pues nunca está por demás. Checar. Análisis. Esta pieza pertenece a una forma de vida mecánica. Parece que no necesitaré esto, ok. Igual, de este lado está el maestro artesano con el que podemos subir nuestras armas, subirlas al máximo nivel. No creo que tenga ahorita los aditamentos para hacerlo. Yomasamune, un herrero. Veo que manejas tus armas con cuidado. Si quieres me ofrezco a afilar tus armas. Bueno, aquí nos está vendiendo varias cosas. Mejora, aquí tenemos algunas cosas para mejorar. Por ejemplo, nosotros tenemos equipada la hoja de yorja, pero nos faltan bastantes cosas. Y pues creo que de momento pues no vamos a mejorar nada. Vaya, que recuerdos. Esa espada blanca que sostiene es una de las que afiló mi propio maestro. Mi maestro era un artesano que creó ocho armas blancas y negras a lo largo de su carrera. Sin embargo, por culpa de esas armas se derramó mucha sangre. Mi maestro decidió sellarlas separándolas. Si te ves capaz de blindarlas, están selladas en varios pequeños templos. Si las necesitas, intenta buscarlas. Vamos a mover esta caja para poder subir arriba nuevamente. Creo que aquí ya podemos. Si ya. Bueno, pues vamos a grabar nuevamente. No, no está bien. Bien. Pues vamos. Espero poder subir un nivel más aquí ya de mí. No sé dónde quedó Tubi. Ya no me está ayudando. No, está ahí atrás. 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 No, está ahí. No, esto es el ro Россimo tímidir. Ya ni siquiera tienes ni Demon? Pues va a reorder. Pues va a reorder. ¡Suscríbete! Destróye el prototipo A2 Nuestra enemiga Bueno, pues ya Vamos a ver si la podemos atear A ver si nos dan algún recuerdo también No pude Vamos a intentar una vez más No nos ataca hasta que nosotros la ataquemos Y creo que el hackeo no se considera como un ataque Ah, no, no, no Así está difícil, Sus Vamos a intentarlo otra vez Ok, creo que con este sí podré Cúrate, 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 cúrate Cúrate, cúrate Ok, creo que ya me correloj Ok, nos dieron nada más 32 de experiencia Aviso, ahí tú Ah, ya sé Le bajamos bastante Pero quiero ver si nos da un recuerdo o algo Ok, pues aquí a A2 la tratan como una desertora Y pues que debemos de eliminarla Ah, bueno, no No nos da así como que Como que un recuerdo sobre ella Aquela Más, 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 más Ahí está Ah, de esos que tienen los triangulitos de ese lado Son como que protectores Bien, 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 bien Un pequeño golpe más Ahí está Eh, la derrotaremos Eh, no, nada más la derrotamos Y tampoco nos dieron alguna cinemática extra Hasta el momento El mando es el que nos ha traicionado Clásico en una guerra Ok Bueno, que ahorita que lleguemos Pues ya no va a estar, ¿verdad? ¡Dios! ¡Nigueron! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 un atajo mineral de cobre bueno entonces vamos con pascal y ya de aquí no me acuerdo qué más tenemos que hacer ya nos están marcando varias misiones secundarias aquí ahora se serán para para otro momento aunque aquí está pascal bueno vamos a transferirle nuestros datos de la pelea lo que vamos a tomar una misión rápidamente una facilita que está aquí misión tú tienes que ayudarme de inmediato yo mi hijo puso alguna clase de cierre electrónico en casa y el muy atuntado se ha quedado encerrado llevo aquí plantada no sé cuánto tiempo y simplemente no responde creo que lo que necesitas es un consejero familiar aunque para empezar no es que las máquinas tengan familia insisto que me ayudes a abrir esta puerta aunque vamos a ayudar vale es una cerradura electrónica en efecto hay alguien ahí o la máquina hijo no dice nada tu madre está preocupada por ti porque no ves la puerta y sales no dice nada parece que me está ignorando el pot 153 lo propone destosar el núcleo para abrir la cerradura electrónica bueno pues vamos a que arla a a pero te agarrar el camino correcto no es para que aquí en 17 segundos 5 bien máquina hijo no dice nada niño tanto estaba preocupada por ti porque te encerraste tenía miedo como ya no estamos conectados a la red no sé lo que piensa la gente son como monstruos da miedo o mi pequeño todo va a estar bien mamá te quiere puede irme ya le dicen a veces así clara gracias por tu ayuda toma esto bueno nos dieron ahí nuestra pequeña recompensa a partir de ahora intentaré ayudar a mejor a mi hijo con estos miedos una misión ya quedó había otra por acá es abajo es aquí arriba vamos a tomarlos rápidamente está no sé no recuerdo que era parece divertido que estás haciendo este chico es raro si le pregunté si le pregunté si quería una moneda de valor alto o bajo y dijo que quería la de menor valor en serio chico tengo una moneda que vale muy poco y otra que vale mucho cuál de ellas quieres la de poco valor seguro sí porque es muy chula ves es raro si menudo tonto soy un tonto muchas gracias este pequeño tal vez tenga un procesador matemático defectuoso o quizá hay un cruce en sus circuitos deberías mirarlo por dentro y bueno hasta luego lo hacemos bueno entonces nuestro objetivo es ir a el campamento de la resistencia transporte campamento de resistencia 9S ¿Por qué fue el que a2 le dio a Pascali? ¿eh? que no se convierte a las Aquí recordemos que también hay un cofre. ¿Has obtenido un arma? ¿Puños tipo 40 o qué hay otro arma? Me están hablando. Un elogios personales. ¡Hombre, batean bien gachos a 9S! Ok, sí, tenemos un arma. Puños tipo 40, todas. Puños tipo 40. Nunca los llegué a usar. Uso más las espadas. Me llevo un correo. A lo mejor es de la recompensa de mis elogios en el servidor para todos los usuarios. Ha llegado a nuestra atención que el servidor principal... No. Pensé que iban a dar alguna recompensa. Bueno, vamos a hablar con Anemona. O Anemone. Anemona. Oh, ya llegó el del portaaviones. O Anemona. Ok, bueno, aquí ya tenemos la misión del búnker. Y nos da otra misión. ¿Qué otra misión nos va a dar? Son impresionantes. Bueno, no quiero presumir, pero somos los mejores. ¿A2? Ah, ya le interesó eso. ¿Atacante número 2? Exacto, es atacante número 2. ¿La conoces? No, no la conozco. Lo siento, puedo pedirles un favor. Pueden darme toda la información que tengan sobre esa vieja unidad A2 de Yorja, lo que sea. Qué raro. Nosotros también llevamos tiempo buscando información sobre ella. Es que quiero asegurarme de algo. Bueno, el pasado de Anemona. Estas son misiones secundarias. Esta es en la fábrica, si no me recuerdo, y es bastante larga. Bueno, entonces, ahorita tenemos que ir aquí al portaaviones. Bueno, pero el hecho es de que robot... Esta es la fábrica. Ah, tenemos que ir hasta allá. No podemos viajar acá. Esta cuál es... No sé cuál sea esta misión. Esta tampoco. Bueno, vamos a hacer una misión rápidamente. Creo que esta. Ya en lo que se acaba el gameplay. Entonces, nuestro siguiente objetivo en la historia principal es ir nuevamente al portaaviones. No, no, no. Bueno, ha subido nivel 42. Bien. Aquí hay alguien que está en la orilla del precipicio. Vamos a... Ah, no lo alcancé. Ahora que no puedo subir. Ahí está. Máquina sabia, le dicen. No podemos hablar con ella. Bueno, espero no. Yo existo. Este mundo. El sentido de mi vida. El significado de nacer. Esa voz no puede ser los pensamientos de esa máquina, ¿verdad? De verdad estabas intentando descubrir el sentido de la existencia. El pod le dice negativo. Las máquinas no poseen tales rutinas de pensamiento. Sí, ya. Ya sabe. Ok, vamos a volver a jugar a ver qué pasa. No dice nada. No dice nada. Ah, ya lo destruimos, no manches. Ok. Acá más adelante hay otra. Hay otro punto. Y si no mal recuerdo, es otro robot. Está al borde del precipicio. Esa aquí arriba. Sí, es aquí arriba. Ah, bueno. Vamos a destruir primero a estos que son bastante molestos. Perfecto. 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 Vamos a ver qué nos dice este. Este sujeto. Ah, con este sí podemos hablar. Eh, colega, puedes oírme. Eh, no le dice nada a la máquina. Eso suena a un rotundo o no. Supongo que no le importará que me infiltre. Ok, entonces hay que infiltrarnos. Para existir, debo de ser fuerte. Solo destruyendo la vida no conseguiré aprobación. Pero si es así, ¿para qué le servimos al mundo? Es muy doloroso, es muy doloroso. Vale, ¿qué rayos ha sido eso? Siente dolor porque no puede encontrar el valor de su propia existencia. Quiere saber por qué está aquí, por qué existe y qué pasa conmigo, qué hago aquí, por qué. Eh, alerta. El pirateado, el resultado de la alineación de transmisiones sinápticas. Oh, vale, vale. La próxima vez me andaré con más cuidado. Hmm, bueno. Y creo que había otro de estos de las máquinas. Esta no es este. Creo que era este. Aquí ya nos aparece Emil. Bueno. Sí, ya lo... Intentemos esquivar a todos estos para subir acá. Eh, que hay otro. Ah, no. No, no le quiero dar a ese. Bueno, vamos a tener que destruir a todos entonces. Bueno, esto que parece un caballo. Estos voladores. Creo que son los más cercanos que hay. Ok, vamos otra vez de regreso. Bien, máquina sabia. Eh, buenas. Eh, no le dice nada. Muy bien, basta de conversaciones banales. Es momento de hurgar a ver qué... qué es lo que le pasa. ¿Por qué nacimos? Es lo que se pregunta la máquina. ¿Por qué la vida es tan dolorosa? ¿Quién sabe? Dicen que porque Dios te quiere. ¿Por qué nadie me ayuda? No lo sé. No tienes amigos. No necesito este mundo. Esa idea es muy suicida ese, compa. Ya no nos dice nada. Esos cuadritos. No me había dado cuenta de esos cuadros al fondo. Bueno, vamos a destruir el núcleo. Uf. Alerta detectadas... No, alerta. Eh, detectadas anomalías en las constantes vitales. La frecuencia cardíaca alcanza niveles peligrosos. Estoy bien hinche. En Aines está hackeando el solo. Fuimos creados para luchar. Eh, están gritando. Para eliminar a todos los demás y residir en el pináculo de la existencia. Pero la batalla se eterniza. O sea, se vuelve permanente. Nuestro ciclo maldito de destrucción y renacimiento continúa sin fin. No nos ama nadie en este mundo. Este mundo no nos necesita. Solo hay una solución. Nunca hagan eso. No puedo creer que esa cosa haya decidido acabar consigo misma. Y pues sí, se autodestruyó. Esta es una de las tantas misiones secundarias. Bueno, esa era una misión secundaria. En la que pues están... Las máquinas están empezando a tener conciencia de sí mismos. Y preguntarse su existencia en el universo. Pero bueno gente, hasta aquí lo vamos a dejar por el gameplay de hoy. Avanzamos un poco. Y ahora sí, para el siguiente gameplay vamos a hacer misiones secundarias. Que si no mal recuerdo, había unas que sí estaban igual buenas. Por ejemplo, la de... El Robodoyo no tanto. Pero este es el... El pasado de Anemone. Ese sí es bastante... Pasado de Anemona. Ok. Fiebre, el análisis de datos. Ah bueno. Y también el de la operadora de... De 9S, 21O. También esa es una... Una misión que debemos de hacer. Porque... Es relevante para la historia. Entonces ya sabes, si el video te gustó. Da tu like. Suscríbete al canal. Igual activa las notificaciones. Para que estés enterado de nuestros nuevos videos. Igualmente sigue la cuenta de Instagram del canal. Que va a estar apareciendo en estos momentos. Aquí publicamos las noticias más recientes de los videojuegos. Y también de alguna que otra cosa de espectáculo. De las series y todo eso. Que ven que andan muy en auge en este tipo de cosas. Te voy a dejar una etiqueta aquí arriba. Con más contenido en el canal. Que puede que te guste. Y bueno. Sin nada más por el momento. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!